¡Vale! Tengo 400 piedras, como veis. Toranxo y Gohens. Os voy a contar mi situación en los banners, voy a tirar a los dos, pero con hincapié a Gohan. Me he duchado. Sé que a algunos se os hace raro, pero bueno, ya veréis el pelo siendo pelo o no en este vídeo. Toranxo, queremos sacarlo. Goku está con... Dos dupes. Bulma no la tengo, me gustaría sacarla. Zamasu está con un dupe o dos, creo. Siempre tiro para arriba, así que o no dupe o uno. Estos tíos están con dos dupes. No, uno, creo. Rosé creo que está al 55% y porque me lo compré con la piedra morada hace muchísimo. Goku y Hit están al 55% y ya estos. Del banner de Gohan. Este es mi main target. Gohan, joder. A este bestia no le tengo. Cooler está o con un dupe o sin dupes. Bu no le tengo, me encantaría sacar a Bu Danzarín. Yaneba está con dos o tres dupes, voy a decir dos. Estos creo que están con dos. No los tengo. Y ya personajes secundarios, ¿vale? Así que como veis estos banners me vienen bastante bien. Vamos a ir tirando un multi a cada banner. Así que empezamos con el Tronxo. Mucho vape, no sé, es que me quitan el vape y a llorar. Sí, todo bien, voy a subirlo un poquito más. Vale, empezamos fuerte. Goku solo. Y Vegeta. ¡Vegeta! Empezamos fuerte, empezamos con LR. Si sacamos multi de LR, el siguiente multi es en el mismo banner, ¿vale? Y así, si no sale LR, vamos cambiando. Va, primer multi de 30. Trunks físico Carnival. Sería increíble. Increíble. De aquí que... Bueno, os he dicho que quería, pero se me ha olvidado. Va a ser el último, así que va a estar fuera. Bulma también. Pero mi main target es el nuevo Trunks. ¡El nuevo Trunks! Vás, chaval. Oh, lol, 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 que dolor, ¿no? Este personaje tiene más años que yo. Uf. Bueno, empezamos con LR. LR es LR. ¿Cómo tengo yo a este Goku? Ahora al final del vídeo ya veré cómo tengo los personajes. No tiene Eza y animaciones del año de la increíble polla. Spap, batarak, shout out a Hammer, Rainbow. Confiamos en el Rainbow porque no me queda en otra que confiar. Ah, chiquile. No, este está... Y así solo sumons a Dokkan, señores. Increíbles. Esto está más vacío que mis tetas, ¿no? Ha habido por un microsegundo que digo, no puede ser otro Goku Super Saiyan 3 LR. No puede... Literalmente no puede ser. Vale, Shisami ya está. Y este tío está en Rainbow. Y al no haber LR... Cambiamos de banner. De aquí, Gohan, Goku, Carnival y Buu. Son tres que salen ahí que no tengo. Escúchame. Uy, Vegetta. Ay, Vegetta, Vegetta, Vegetta. ¿Vale? Fusionate. Tenemos LR. Los dos multis de 30 con LR, ¿eh? Va, va, va. Que este me trate mejor. Me estoy dando la pierna. ¡Bien! ¡Let's go! Así, Carnival en el de 30. Quería este bichazo. Quería este bichazo. Bien, 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 bien. Fresquito. Los tickets Rainbow, ¿eh? ¿Verdad? Bueno, esta rotación la quería tirar por los descuentos. Ahora tiramos los tickets Rainbow. Igual a los banners de la segunda parte porque de la primera parte estoy muy contento. Cerramos la primera rotación de los dos banners, que son los que tienen el multi de 30. Y nos vamos a los tickets Rainbow. Vale, este pico de esta Rainbow. Me ha asustado. ¡Bien, bien, 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 bien! Muy buen multi. Contento para que veáis que realmente no le tenía, ¿eh? Me encanta este bichazo. Así que, ¿cómo ha salido el R? Al igual que Trunks, segundo multi. Goku Black Rift. Digo, si lo invoco, lo invoco, ¿no? Puede seguir saliendo la nave de Trunks, ¿no? ¿Para? ¡No, no! ¡Hostia! Que se ha quedado parada la pantalla y me ha asustado, tú. ¡Uf! Esos paroncitos de que Dokkan no da para más. ¿Pero tú crees que es por algo? No, es simplemente que el juego va a su ritmo. Hola, Otten. No negaré que me asusté. ¡Ojo, Tien! ¿Tien le tenía? Sí, Tien le tenía. Pues primer dupe del Tien. Ah, este Tien es bien, ¿eh? Vale, vamos al banner de Trunks. Tenemos estas relaciones y vamos a los tickets Rainbow, que tenemos tres multis. Trunks y Whis. Esto es cachondeo, ¿no? ¡Aaah! 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 ¡Tacatá! Tú, este esterje que me quesas... ¿Qué estás haciendo este millón de descargas, tío? ¿Va a ser alguna animación tocha? No. Directamente. Zeno. ¡Oh! Tenemos al Trunks. Pues los tres multis de tickets Rainbow van para Gohan. ¡Tenemos al Trunks, tío! Vale, ahora que esto está sucediendo, no he subido todavía los vídeos, ni de Vegito Blue, ni de Zamasu, porque estoy esperando a tener los links al 10. Y el de Zamasu ya está. Zamasu ya está en links al 10, así que videíto de Zamasu. En nada. Bardock, sobras. Esa es buena animación, te asegura el nuevo Nebitz. El que vais a ver en el puesto número 10, aquí, en el Fake Out. Ahí está. ¡Qué arte de SSR, compañero! ¡Qué arte de SSR! ¡Limitado de festival! ¡Qué bonito es! Estiramos el gratuito en Trunks. Me encantaría la Bulma, pero... Como veis, no me sobran las piedras. Dos seguidos no, ¿no? Dos seguidos no. ¡Dale, Valiant! ¡Koku Blue! No me saco dupe del Trunks, Carnival, ¿no? Así, dos seguidos. Si sale otro Trunks en este multi, le tiro otra rotación, ¿eh? Dicho está. Uf, estoy nervioso, ¿eh? ¡Ah! No, tú no eres el ER. Va a ser fuera de banner, ¿eh? Goku y Freezer. Vale, otro Tien. Esto es difícil de que pase. Vale, Zamasu. Ey, audio. ¿Segundo dupe o primero de Zamasu, eh? Primero o segundo... Dupe de Zamasu. Vene, vene. Pedazo de rotación la de Trunks, ¿eh? Pedazo de rotasado. Vamos a tirar a Gohan y vamos a tirar a Gohan los tickets Rainbow. Vale, picó lo Gohan. No puede ser, ¿no? Uf, vale. Cuidadito. Cuidadito. Dame otro Blue. Dame otro Blue. ¡Dios, chavo! ¿Qué está haciendo esto? De banner, ¿eh? Gohan el futuro STR y Super Saiyan. Gohan el futuro STR y Super Saiyan. ¡Fake out! No. ¡Dios! ¡Dámelo! Va a ser el último, man. ¡Va a ser el último! ¡No! ¿What? ¿Esto no era de banner? Hostia, menudo fake, ¿no? Yo estaba con toda la esperanza. Yo estaba con toda la esperanza. Creía que era de banner. Pero, manito, ¿qué hace usted aquí? O LR es LR, ¿no? Joder, hermano. ¡Mira, el Trunks! ¿Otro Blue? Bueno. Vale, ahora Warida, Warida. Ahí está. ¡Fuck! O sea, ¿por qué meten personajes de esos en estos banners, tío? Ahí está lo Warida, ¿eh, señores? Lo paso rapidín. Vale, vamos a tirar los Tickets Rainbow al Gohan. Y habrá que pillar esas piedras para tirar la rotación, que le quiero tirar una rotación más. ¡Pah! Tres multis. Vamos a ver si los Tickets... Common in Clutch. Solo Gohan. A ver, ya he sacado uno de los dos. Yo ya estoy contento, ¿eh? Y os voy a patarack. Esto es SSR asegurado, ¿no? Coja micrófono, que realmente no es micrófono. Y estos son siete personajes, ¿no? Yeah. Sin SSR asegurado, ¿eh? ¡Uf! ¡Uf! Creía que era asegurado, pero... Es más, este no va a tener SSR. ¡Uf! ¡Uf! Le tiramos una rotación más al Gohan. Nos quedamos así a cero. Y... A ver, me saca el Trunks, ¿eh? Es verdad que los de primera parte sí que suelen ser bichazos gordos. Y los suelo buscar. Pero los Carnivals, si no los saco, ya saldrán. Por ejemplo, el Goku que ha salido hoy, ¿no? De momento muy bien la Summons. O sea, nos hemos sacado LRs y al Trunks. Cuidado que esto nos ha dado LR antes. ¡Ojo! ¡Los tickets! ¡Ojo los tickets! Dame Blue. ¡Tickets! ¡Tickets! ¡Uno! ¡Dos! ¡Ay, Yanemba, hijo mío de mi corazón! ¿Tercer dupe del Yanemba? ¡Ostia! ¡Los tickets! ¡Los tickets! ¡Los tickets! ¡Los tickets! ¿Qué dices, compañero? Esto hay que guardárselo, ¿eh? ¡Wow! Darme un segundo porque voy a pillar las Piedrucas para tirar la rata a Sao. Como no he pillado ninguna oferta aquí en Dokkan, contento con la vida. Vamos a tirar una rotación más al Gohan y dudo... No sé si la tiraré más antes de que se vaya o qué. Porque la verdad es que me gustaría sacar al Gohan, pero oye, que si la vida no me lo da, no me lo da. Pues de aquí tengo a Super Buya, al Goku Carnival. De aquí me falta Gohan y de arriba Bulma. Vamos a ver si sacamos al Gohan, que me encantaría tenerle. Los niños. He explicado por qué no he hecho todavía los tickets de la primera parte. Estoy esperando a tener los links al 10. Como me he pillado en mitad de la gira. ¿Otro blue? O sea, ¿y esta lluvia de LRs? Qué bonitos son. Me encantan este personaje. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Cero quejas. Ya, o sea, me encantáis, pero yo creo que ya está en Rainbow, ¿eh? Eh, ¿hola? ¡Hostia, Frost! No le tengo. No tengo yo al Frost. Ahí está, apuntaísimo. Y doble Goku Gohan, ¿sabes? Sí, pero bueno, es por tener el personaje, ¿sabes? Vale, ya nos relajamos un poco. Literal, me ha escuchado en el momento, ¿eh? Vale, este relajadito. Y últimos dos multis. Joder, no me puedo quejar para nada de estos summons, ¿eh? Este vamos a pasarle rapidín. ¡Garlic! Garlic está bien cerquita del Rainbow, si no es con esta copia. Últimos dos multis. ¿Cuánto tiempo? No, no mucho. Si tenía... Joder, Goku solo. Me ha pasado tres veces lo de Goku solo, ¿eh? ¡Begita! ¡Dámelo! ¡Blue! ¡Va, la, 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 la! Gohan del futuro STR Super Saiyan. El nuevo Carnival. De la segunda parte de la World War of the Silver Edition. Hola, Pan. Pan, que es hija de... Buu, que pelea contra... Krilin, que es amigo de... Frost, que está en el mismo torneo que... Goku, que es el padre de... Android 19... Y su pana vienen juntos. Combo. ¡Ah! ¡Uf! Vale, uf. No me puedo quejar. Dub del Goku, chaval. Fresquito, ¿no? De Gohan. Y su madre. Toda la familia. ¡Bichardo el Goku con Dub, chaval! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Oh! Y ya este multi para cerrar relajaditos. ¡Muy buenos multis! ¡Muy buenos multis! ¡Muy, muy buenos multis! No me he sacado al Gohan. Este le pasa muy rápido. Mira, el Simon. ¡Uf! Acabar con un Trunkseno, ¿sabes? Pues, señores, contentísimo. Vamos a ver un momento cómo van todos los... Las moviditas estas. Vale, no. Tenían un Dub. Y ahora están con tres. Full adicional a estos. Estos tíos me han llegado a 10 millones. O sea... Con un Dub, así que imagínate, ¿no? ¡Guau! ¡Qué guay! El Goku este le tenía con un Dub. Zamasu. Segundo Dubazo. Yanemba. Tercer Dub. El Carnival con el Dubazo. El Bu. El Frost para farmear. Y el Trunksos. Joder, chaval. Muy bien, ¿eh? Para haber tirado 400 piedras. O 400 y algo. Increíble. Haberme sacado tres Carnivals. Muy contento, muy contento.